Esto es Taquisa, Puerto Rico. Este segmento es auspiciado por Curbys. Y este sí que me lo disfruto yo. Felicidades a todas esas mamacitas. Dios me las bendiga, me las guarde. Sé que es un arduo trabajo, pero a la misma vez es más que nos disfrutamos. Así que las celebro a todas hoy, mañana and always. Siempre, siempre. Entonces yo quería tener unos invitados especiales en este pregámbulo de madres. Las celebro a todas, pero tengo dos mujeres aquí que son pilares en mi vida, que las amo con todo mi corazón. Es mi reina madre, Doña Helen, y mi hermana Lori. Las amo profundamente. Tengo un nervio terrible. Estoy más nerviosa en otra entrevista. Ay, por favor. De verdad, porque es que tengo miedo de lo que pueden decir. No, yo te voy a tirar al medio. Esta, todos los refranes del mundo, esta mujer se los sabe. O sea, esta es la refranera, el sarcástico hecho carne, es Doña Helen. Vamos a conocer un poquito de ella y de mi hermana. Ustedes han visto que yo pues las publico en redes sociales en contra de su voluntad, quiero que sepan, porque ellas las dos son anticámaras. Esta invitación se los supliqué como tres meses de anticipación, pero aquí están. Se hicieron pelo, uñas, pedicura para llegar a estar. La verdad es que yo celebro todas las mujeres porque sé que en este mundo no es fácil ser mujer. Todas las tareas que tenemos que hacer y a ustedes que las vivo a diario, pues las celebro constantemente. Son las reinas de mi vida. Ellas se encojonan. Quiero que sepan la verdad. Ellas se encojonan porque ellas han perdido su identidad. Ellas todo el tiempo me dicen, ah, ya no soy Lori, ya soy la hermana de Burbu. Ya no soy Helen, Angie, ahora soy la mamá de Burbu. ¿Cómo se sienten al respecto, perras de mi vida y de mi corazón? Bueno, como porción de identidad como tú. ¿De verdad? ¿Te molesta? No, no me molesta, pero donde quiera que voy, todo el mundo se me queda mirando. Tú eres la mamá de Burbu. Así es. ¿Y no te han colado en alguna fila por eso? Fíjate, ¿no? A mí sí. A mí sí. Porque hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Yo con Zahil, yo con Zahil voy. Zahil, ven, te amo, que tú eres mi... Zahil es la tarjeta del hoy. Esta tía utiliza a su sobrino, ven, te amo. Pregúntale a fulana para ver si nos cuelan por aquí. Mentira. Ay, santo. Me muero, pero se sienten... Sí, me siento. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes a raíz de eso? Porque nosotros somos unas jíbaras de Fajardo a las tres. No creo que me ha cambiado tanto. Yo vivo la vida como... Como antes. Como, ¿eh? Normal. Normal. Pero no te molesta que te digan, ah, la mamá de Burbu, hombre. Para nada. ¿Cómo va a ser? No, yo me siento orgullosa. No, yo me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa de ser tu hermana. Ay, yo porque todo el mundo, todo el mundo me dice, ay, es que yo la amo tanto, es que esa muchacha, ella es mi vida, ella es mi reina, ella es mi... Eso a mí, pues. Yo que la tengo tan de cerca todos los días, pues. Pero qué lindo, eso es gratificante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Y si te dijera esa, yo no la soporto. Pues me tengo que callar y tengo que tragar el gorda, porque pues... Lo tengo ya advertido. Pero, pero ha pasado. Sí. Ha pasado. Lori me dice, ¿dónde fue que tú estabas? Como en una tienda o en un probador, en algún lugar. Cuando eso estaba en la otra emisora, estabas en un centro comercial, yo estaba en el baño, estoy haciendo mi necesidad y veo a la otra de al lado, dice, esa jodida, este Burbu, hablando despectiva de ti. ¿En el baño? En el baño. ¿Pero por qué ella salió convirtiendo? Pues porque te estaban escuchando afuera, ustedes estaban transmitiendo desde afuera. Y entonces van al baño, yo voy también y escucho que están hablando bien feo de ti. Y eso fue para mí, yo me, el corazón se me quería salir por la boca, pero me acuerdo yo de, las palabras que tú siempre me has dicho, tú no puedes estar peleando con todo el mundo, tú de, 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 aquí para allá, pues entonces pues yo, yo me lo mentalicé y dije, pues voy a hacer lo que mi hermana me ha dicho. Pero nunca me he puesto pico a pico con nadie, pero no es fácil. No, no, de verdad que tiene que ser mi comer. Pero yo una vez, fújate, me sacó una señora. ¿Qué pasó? Cuéntame eso. O sea, que yo olvido, de seguro me la vi y ya me olvidé. Me sacó una señora y ya eres la madre del salcambo. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? Digo, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue? Yo estaba en una cita médica. ¿Ves tú? Entonces seguro, esa perra que me estaba peleando en el baño me pidió una foto. Claro que sí. Tú te imaginas que tú me hubieras pedido una foto y tú le dijeras, mira, pero tú no estabas hablando mierda de ella en el baño ahora mismo. No, lo haría para eso. Es como yo, no me gusta ofender. A menos que me voy bien cabrona. Ajá. ¿Qué ibas a decir? ¿Dónde tú estabas? En una cita médica estaba, salió el programa cuando estaba en Pégate. Ajá. Y cuando tú saliste. Ah, cuando lo ponen en la sala de espera y eso. Ajá, cuando tú saliste una muchacha dijo, esa muchacha tan odiosa. ¿Odiosa? Y yo le dije, que me digan cafra es la orden del día, pero odiosa, es como nuevo para mí. Me quedé mirando así y ella se me quedó mirando y yo le dije, ¿Usted la conoce? Este, me dijo, no, no la conozco. Y yo le dije, pues yo la conozco y ella es todo diferente a lo que tú dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué señora? Porque ella es mía. Ajá. Dios mío. rayos! Ella no lo hizo, se cuento. tan, 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 así que mira, de verdad, mano, yo aprendí que uno no debe hablar delante de nadie, de otra persona, porque es que tú realmente no sabes. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Aquí que me iba a cortar la pala, gracias a Dios que no empecé. Este, pero la realidad uno no debe ser, este, hablar de nadie, mal así. Tú no sabes cómo ofendes a alguien. Y si no te conoce menos. Exacto, pues tú debes tomar la gente. Mami, tú eres, o fuiste una secretaria de la policía por, ¿cuántos años? 30 y pal más. 35. Mi mamá se retiró a los 30 años, se fue para su casa. No me acostumbré. Y cuando se llegó a su casa dijo, espera que yo voy a hacer aquí, fregar y cocinar. Fregar y barrer y mapear. No, no, espérate, volvió a la policía y le diste 5 años más a la policía. O sea, le diste 35 años de tu vida al cuerpo de la policía. Que te respetan, que te quieren mucho. Tuviste unos compañeros excepcionales que aún así en nuestra infancia, ¿verdad? Yo los recuerdo con mucho cariño a todos ellos. Una de las cosas que me acuerdo, que tú siempre me decías, no me hagas pasar mucho, no, Angelique. Yo trabajo en la policía, no te quiero ver allí nunca, no quiero que llegues allí, que te lleven. Siempre tuviste ese miedo, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué, mami? Pero, 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 ¡Lori! Porque Angelique no era muy fácil, era traviesa. ¿Cuál era la diferencia de Lori? ¿Cuál era ese contraste de hijas? Porque este es su primogénita. La que le ibas a hacer la pregunta, yo lo sabía. Porque este es la primogénita y pues yo soy la, la... Pues son dos polos bien opuestos, son dos polos bien opuestos. Una es bien enamoradita y tú... Era, era, mami. Era, sí. Sí, pero... Era una mujer casada, felizmente. No, no, pero eso siempre está en los genes. No, pero ya no, ya no, ya no, ya no. Fíjate, Lori era enamorada y yo era la callejera, ¿verdad? Tú eras callejera, sí. Pero, dice la otra, la otra parte, enamorad y de mi casa. Siempre fui bien y más bien este ama de casa. Sí, porque me pones, me pones de... Enamorada, pero... De enamorada. ¿Eras enamoradita? Te digo que estoy casada por 14 años. Ay, mami, por favor. Ah, bueno. No, aquí... ¡Diablo, ya están peleando! Yo espero que tú evites esa parte. No, yo no lo dije. Oye, no, no, Dios. Mira, bebió, bebió. Espérate, que ya... Lo que pasa es que Lori se enamoró de bien temprano y, ¿verdad? Tuvo su hijo a los 18 años. Eso no es nada nuevo. Sí, sí, sí. Sí, pero antes de eso había tenido otra... Otra aventura. Está bien, fe. Está bien, pero aventura. Mami, lo quiere decir. ¡Diablo, mami, por favor! Mira, ya me dicen que te digan lo que es. Lori, nos vamos a poner esta entrevista cabrona porque imagínate, aquí hay un par de pesos. No, es que... A resumidas cuentas, me enamoré temprano, me casé temprano, tuve mi hijo temprano, hice mi familia temprano, me fui de mi casa temprano y ¿qué más? ¿Y cómo fue? ¿Temprano? ¿Temprano? No sé si tú lo más hagan movido temprano. Sí, pero es una tremenda madre casa, una tremenda hija. Yo estoy bendecida con las dos hijas que Dios me dio. Dos polos sumamente opuestos. Dos polos opuestos, pero... Criadas igual. Criadas igual. De la misma mamá y del mismo papá, pero con diferente. Sí, sí. No me interpreten. Hay tensión. Ni a eso está suave en esta entrevista. Hasta el número que estábamos diciendo. Pero eso no es nada malo. No, pero... No, es que... Y mi esposo lo sabe. No, y es tu vida. Esas fueron tus experiencias. Esas fueron tus experiencias. Y de ahí salió Cristian, mi sobrino mayor, que hoy día tiene 28 años, este perro. Ay, Dios mío, yo tengo un sueño de 28 años. Ay, Dios mío. Bueno, cuando... No, porque cuando Lori lo tuvo, cuando Lori tuvo a Cristian, yo tenía como seis años. Sí, no, vaya. Pero con seis años nunca me olvido que te quedaste conmigo en el hospital atendiéndome para que lo sepan. ¿Ella se quedó? Sí. Yo me quedé con ella y la cuidé. Yo me acuerdo de Cristian y todo, de la encobadora moradita. Le estaba violeta completo. Que ahora había tenido su situación en el parto, ¿verdad? Sí. Había... Se había hecho meconio. Había hecho maquita. Ajá. Y fue como un corre y corre. Pero nada, te convertiste en abuela temprana de edad. A los 45 años. ¿Quién? ¿Tú tenías cuando Cristian nació? ¿O no? No, yo tenía menos. ¿Meno? ¿De verdad? Creo que así. Esta es la familia que todo lo olvida. Velo, cabrón. ¿De dónde yo vengo? No me pidan lo que no puedo dar. No me pidan más. No me pidan más. Sí, una abuela joven, pero yo adoro. No, una abuela joven, porque yo las abuelas son jóvenes, súper jóvenes. Entonces, ese contraste de hijas, cuenta de mí cuál era tu temor conmigo. Aquella era, yo era callejera, aquella era enamorada. Pues, tú te pasabas peleando en la escuela. Mami, yo no peleaba en la escuela, yo me defendía. Yo te defendía. Te defendía en la escuela de las personas que no te querían para bien. Cada rato, cuando yo iba a salir del trabajo con mi cartel en mano, del cuartel de la policía, aparecía el principal con Angelí de mano. Ay, Dios mío. A darme quejas. Me llevaron una vez a restar, ¿te acuerdas? Oh, sí, mami. Coño, ella no se acuerda de nadie, ella se acuerda. Mami, la vez que peleé en la Doctor Bebé Calzada con una chamaca de la otra escuela, de la de mis flores, ¿cuál era la de mis flores? ¿Cuál? La valero, la valero. Pero eso a ti no te llevaron a restar. Bueno, me llevaron hasta el cuartel. Bueno, te llevó un... No me llevaron a restar, me llevaron hasta el cuartel. Cuando estaba a restar, tú no me buscaste, me buscó Iván. De verdad. Pero eso es otra historia. ahora fue que me vine a enterar. Yo no supiste que a mí me llevaron a restar en la placita de Santurce. No. No. El buste, ¿de verdad? Sí, de nada. Mami, yo te llamé llorando de la patrulla. El buste. Mami, yo te llamé, ¿fue a ti o fue a él? Tiene que haber sido el que te recogió. A Iván, Iván. Cuando yo era novia de Iván, yo lo llamé porque yo estaba en la plaza. Ay, Dios mío, que hice estos cuentos así. Yo estaba, ¿lo digo? Dale, claro. Pues yo estaba en la placita, yo estaba en la placita de Santurce con Don Benito. ¿Tú te acuerdas de Don Benito? El ingeniero, que era bien chulo. Sí, Benito. Pues él siempre estaba en el Rubí, en el bar del Rubí. Yo dije, ay, déjame ir a ver a Don Benito. Era un viernes. Y Don Benito era un viejito bien chulo. Pues yo dije, ya me iba a pasar por aquí a ver a Don Benito que era una dulzura. Me paro allí y lo voy a parking en toda la placita. Pues yo, como nosotros frecuentamos esa barrita del Rubí allí en la placita, pues yo vine como que me metí en la acera frente al Rubí para bajarme un momento para saludar a Don Benito. Cuando yo entro que saludo a Don Benito para mi papá, me llaman y me dicen, mira que hay un guardia ahí que te va a dar un ticket. Pues yo voy corriendo y le digo, este, este, mira mi amor, este, ¿qué pasó? Le digo al guardia. Y él me dijo, no, que tienes que mover el carro. Pues yo vine y moví el carro, ahí voy, me monto en mi carro, lo muevo y lo meto en un parking que Don Benito me dijo que podía entrar. Cuando yo meto el carro donde, en el estacionamiento este que podía estar, pues allá fue el guardia y me fue a escribir el ticket, me siguió escribiendo el ticket y yo le dije, mira, pero si te moví el carro, ¿me diste la oportunidad de moverlo? ¿Por qué me vas a dar el ticket? Él me dijo, él siguió con un guille. No, no, porque estabas allí una estacionada. ¿Y para qué vamos a este mover? Lo pasó, yo lo dejaba allí y yo tenía como dos de estas ya en la cabeza. ¿Y eran burbuya? ¿Ah? Eras burbuya. ¿Ya eras burbu? No, no era burbu. No era burbu, gracias a Dios. No era burbu todavía porque si no me hubiera cogido la muñeca de la guata. ¿El trapo? ¿La muñeca de trapo? Sí, sí, la de la guata por dentro y me hubiera acabado. La cosa es, pues ahí se lo que es y lo que no es. La cosa es que yo empiezo a discutir con él y le digo, ah, pero qué cojones, si tú no me des, no me podías este, me hubieras hecho mover de allí y él siguió con Guille, pues llamó a un guardia, a otro guardia y me buscaron porque yo le dije que qué cojones, que qué ose yo qué, que yo me puse y qué guapa con él. Y allá fueron y me montaron y me posaron y todo. Y me montaron con la patrulla y yo empecé a llorar en la patrulla, bien valiente, bien valiente gente. Yo en una patrulla me sentía bien mal, pues empecé. ¿Y Benito se enteró? Pues claro, si él se tiró todo el show, entonces yo pensé que yo te había llamado a ti, pero entonces llamé a Iván y Iván me fue a buscar al cuartel que era del parque central, el cuartel del parque central donde corremos a veces. Sí. Allí me fue a buscar a Iván y ahora tú no te habías enterado de eso, que yo había estado presa en el santucio. Gracias a Dios, mami. Gracias a Dios, que no me enteres. No, pues viste, a veces hay que darle paz a los padres. No los llames, la estupidez. Llama al mejor amigo tuyo. O sea, que nosotros te hemos dado dolores de cabeza. Bastante. Pero yo te di muchos. Yo te di muchos. Bastante. ¿Te acuerdas de algún otro? Que yo no me acuerde. Bueno. De momento, no. Que le gustaba hangar demasiado y llegaba tú saliendo a trabajar. Pero llegaba. Que era lo importante. Tú llegabas a dormir y yo llegaba a trabajar. A trabajar. Yo iba a trabajar. Día entre, mami, yo me acuerdo cuando tú me dabas la guagua para el carro tuyo, Londa, a court, que te quedabas a pie para yo poder ir en el sagrado corazón a estudiar. ¿Y te acuerdas que me botaron de sagrado? Estos son historias y anécdotas que la gente quiere escuchar. Me botaron de sagrado, pero no fue por... No me acuerdo de mi amor que fue en realidad. Por maravilloso. Yo creo que era por cortar clases y después me cogí el carro a mami. Pero nada, los estudiantes tienen sus historias. Lo importante es reivindicarse, tener historias para contar y honrar a tus padres. Fíjate, yo me sacrificaba y te dejaba el carro. ¿Te acuerdas la vez que...? La vez que chocaste por allí por Luquillo. Ay, sí. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que yo estaba en la luz de Luquillo. Cuando tú estás cerca de tu casa, que tú estás llegando a tu hogar, tú dices, ay Dios mío, estoy en casa, qué bueno. Pues estaba parada en la luz de Luquillo esperando que el semáforo cambiara. Estaba rojo y yo estaba esperando que cambiara. Yo me había acabado de hacer los senos, me acuerdo, como hoy. y estaba, era un día lluvioso, yo venía de Sagrado de estudiar. ¿De estudiar? No me acuerdo si era Sagrado o era Antín. ¿De estudiar? Bueno, de Sagrado, de Sagrado. No sé si ese día estudié, pero la cosa fue que ese día era un día bien lluvioso, estaba la carretera bien mojada y yo escuché parada en la luz un chillido a lo lejos. Frenó conmigo la persona y yo le di al de al frente, o sea, yo me quedé como el jamón del sándwich y te baraté el hondita tuyo porque tú te movías, me acuerdo. Y me llamaste al trabajo esta vez. Y te llamé y tú fuiste a socorrerme allí con un par de gente de tu trabajo. Pero nada, para la gloria de Dios estoy bien, no se me explotaron los silicones. Por lo menos, estás viva, gracias a Dios. Yo he tenido un par de accidentes así, pero fuertes, pero pues, siempre he salido airosa. Porque tú sabes que Dios siempre te ha protegido. ¿Por qué tú crees que Dios me ha protegido? Por las circunstancias que has tenido y siempre sales airosa y siempre sales bien de las situaciones. Y tú, dicen que la mujer edifica su hogar y yo creo que tú has sido siempre esa mujer con esas semillitas. Yo estuve en una entrevista hace poco que el otro día dije que tú siempre nos llevabas a la iglesia. Sí, lo dijiste en la otra entrevista y me dio un flashback de que así mismo mami nos llevaba a la iglesia evangélica, ella nos dejaba allí, abuela salía y después nos llevaba a las clases bíblicas y eso siempre, siempre tenemos esa semillita y por lo menos algo le llegó. No, yo pienso que siempre sembrar en nuestros hijos esa semilla es bien importante porque herencia, la mejor herencia que le podemos dejar aunque tú tengas plata o no la tengas, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es a nuestro Padre Celestial que lo conozcan. Y eso es una asignación de vida que nosotros tenemos con nuestros hijos. ¿Qué más te acuerdas de cuando eras muchas maquitas así que puedas contarle? Que mami, que fue una mujer que pues se quedó sola a nosotros estábamos bien pequeñas. ¿A qué edad mami? Como a los 5, 6 años, ¿verdad? Yo tenía como 5 años cuando fue. 8. Ah, pues yo tenía 10. Va a llorar. Yo tenía 10. Mami todavía llora. Pues yo me acuerdo que mami nos sacó hacia adelante. Nosotros sufrimos mucho ese divorcio después de mi papá con mi mamá. Sí, fue un divorcio bien. Bien tedioso, bien. Nos hicieron mucho daño. Mi mamá siempre pues estuvo ahí para nosotros. Nunca nos faltó nada. Papi erró. Papi cometió errores. Sí, pero siempre... Pero fue un buen padre. Y siempre nos buscaba. Sí. Sí. Aunque fallaba en otras cosas, pero él... Pero el tiempo de sus hijas era el tiempo de sus hijas. Y mami peleaba con él y nos iba a buscar a la esquina. Ya, mi papá llegó un momento en que no nos pudieron buscar a nuestra casa. Tenían que ir a la esquina. Nosotros llegábamos a la esquina con el multito y el esquina arriba era que papi nos podía recoger porque mamá no quería hacer mi pintura. Ya, es como un final que papi venía en microondas, ¿te acuerdas? Un carrito que tenía en el rodillo. Y que papi trabajaba en una papi. Que no tenía aire ni nada. Y era como que... Sí, y que cuando trabajaba en la mofonguera, en la famosa mofonguera en Fajal, ¿la mofonguera hubo? ¿Ese existe aún? No, todavía no. Un negocio después de un familiar de nosotros. Papi trabajaba ahí y cuando nos tocaba con papi... Nos íbamos para la mofonguera a hacer mofongu allí. Bendito. Bendito, pero papi siempre nos buscó. Y la vez que nos metió la pela por le estar diciéndole ojos de cohetes a la vecina... Ay, chica, cállate la boca. Cállate la boca. Ay, sí. Mira, la que era la de la pela en casa y la de la correa y pasa por aquí. Cuando mami nos decía pasa por aquí, esta jeva y yo temblábamos. Entonces, yo era más rápido y la hora era más lenta y cogía todos los correas se los cogía a la hora y yo me acuerdo y el pasito de la casa bien estrecho pasa por aquí con una correa así de gorda que se llamaba Lulú. Lulú. ¿Y Lulú? De los nietos. ¿Está todavía vive? No hay interés. Pregúntale a aquel que está allí. Abuelo Lulú, con razón le dicen abuelo Lulú. Abuelo Lulú. Mira, hay otra anécdota. Espérate, la de ojos de cohete vamos a hacerla. La de la vara fuerte y el fuete era mami. Papi nunca nos daba. Mami era la del carácter. Porque yo era la que estaba ahí. Mamá y papá. Mami era la que estaba ahí. Es bien difícil la madre de hoy día ser autoridad y ser amor a la misma vez. Eso es bien difícil. Bien complicado. En mi casa, pues obviamente Lari es más autoridad. Yo soy más sumisa. A veces cuando yo me enforo pues Lari pues le baja. O sea, había ese balance. Pero yo soy más... Lari es más autoridad. Pero me quito el sombrero con esas mujeres que lo son todo. Porque no es fácil. No es fácil. Y como uno ama a sus hijos. ¿Qué pasa? Estábamos en casa de mi abuela este día. Nos estaba cuidando abuela Aida, que Dios la tenga en la gloria. y había una vecina de dos o tres casas al lado. Y al lado la misma hilera de mi abuela. Entonces, la hilera de al frente vivía una amiga que se llamaba Vicky. ¿Qué es lo Vicky? ¿Qué será de Vicky? ¿Verdad? Está raro. Dios mío. Fuera, porque ella vivía afuera. Allí vivenía. Ajá. Pues entonces estaba Vicky y Vicky nos dice, mira, esa señora que era la vecina del frente, le dicen ojos de cohete porque tenía los ojos como brotados. Este, no, pero ella se pone bien molesta cuando le dicen eso y viene, ¿quién fue tú? Yo no me acuerdo. Tienes que haber sido tú. Que era la atrevida. La vocura es tú. Y le gritamos, ¡Ojos de cohete! Y la timpa ha venido donde nosotros corriendo como un cohete, como eso mismo. Y nos ha cogido, nos ha llevado para casi mi abuela y nos dijo de todo y ahí cuando llegó papi abuela no nos daba ni nada, abuela se nos da un regaño y nos castigó a ver lo que llegaba papi y cuando papi llegó esa ha sido la única pela que papi nos ha dado. Diablo, la pasamos bien mal. La única pela que nos ha dado. El fin de semana que nos tocaba con él la pasamos. Ya, si era que era un fin de semana mami y un fin de semana con papi. Oye, ¿qué será de la vida de ojos de cohete? Vive. ¿Está viva? Yo le he visto, diablo. Guau, ¿dónde está? En la luna. Ya me voy a tirar otra cosa y él sale y te vieron que ese humor negro que yo tengo ¿de dónde sale? Dios mío, que no se le queda callar a nadie. Esas son las peleas mí y de ella. Mira, estas dos mujeres pelean un montón. Entonces, lo que pasa es que Lori me dice, es que tú le picheas a mami. ¿Verdad? Que tú siempre me dices, ella te dice, mi hija es leitado y tú le picheas. Pero Lori se pone pico a pico con ella y coge la agucha. Entonces, mami se enfona porque ella dice que yo no la llamo todos los días. Yo soy la típica hija que no llama todos los días, pero la amo, la llevo y sé que está ahí. Y sabes de ella por mí. Y siempre le pregunto a Lori y sabes, Lori me mantiene al día. Pero Lori es la que no se puede acostar si no llama a mami. Puede pasar uno o dos días, como mucho dos. Bueno, los otros días me dijeron, yo no he hablado con Lori, hoy tú no sabes de ella. Está encojona conmigo. Digo, voy a pelear tanto. Pero somos dos hijas bien distintas, criadas bajo la misma doctrina, la misma, ¿verdad? El mismo amor, el mismo hogar y personalidad es distinta como somos todos los hermanos realmente. Pero demasiado distinta, demasiado, demasiado distinta. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de ser mi hermana, Lorita? Dile. Lo más fácil y lo más difícil. Levanta tu mano derecha. Y a diablo estos juramentos me preocupan. Bueno, lo más difícil es el tener que escuchar como estábamos hablando ahorita en la calle tantas cosas negativas que a veces... Pero son tantas. Bueno, es que tú sabes que la gente delante de ti te ama y detrás te odia. ¿Entiendes? Cuando me meto a las redes sociales, por ejemplo, que hablan de ti, que veo esos mensajes tan despectivos de ti, yo sabiendo cómo tú eres, cómo es lo fajona que tú eres, lo buena mamá que tú eres, todo lo que haces para tener a tu familia bien y que vengan a hablar de ti y no poderle decir nada. Eso me duele. Me duele. ¿Y tú, doña Helen? Eso es lo más difícil para mí, que yo todavía... ¿Y lo mejor? Que te conseguí boletos para Romeo, dilo. Que te consigues boletos para Romeo. No, no, no. Esta hermana mía, eso para mí es mi todo. Ella es mi todo, ella es mi amiga, ella es mi hermana, ella me aconseja, ella me habla malo, ella me insulta, ella olvida que... Pero tú me insultas a mí también. Pero con amor. Y yo también con amor. Sobre todo. Con amor y después... Sobre todo con amor. Pero... ¿Tú sientes humillada por mí? No. ¿Verdad? Son cosas que pasan entre hermanas. Y peleamos y todo, pero nos amamos. La gente pensará que lo de nosotros es amor todo el tiempo. No, somos hermanas, de verdad, la vida es real. Y yo se las canto, se las canto como son, ella me las canta, me molesta, pero a veces me pongo a pensar y digo, caramba, ¿quién mejor que ella para decirme las cosas? Y nada, te amo y te amo. ¿Y tu mamá lo mejor? No digas lo peor, que ya has dicho muchas cosas peor. Mira, yo no he dicho tantas cosas peoras. ¿Tan mucho y mucho? No, pero nada. No, hablen, hablen la que hay, porque me gusta que la gente sepa la verdad. No, pero lo mejor es que tú, cada vez que yo necesito de ti, tú estás ahí. No tienes un no, ella para su familia es, olvídate, esta muchacha. Yo me siento bien bendecida, yo quería estar en las batuteras, quería ser la reina del carnaval de Fajardo, vendí polvorones en la luz. Fuiste reina de los corazones de la de kindergarten. No me hagas, no digas eso que el productor no Wilbel va a querer que yo busco una puta foto de cuando mami la tienes, tú la buscas. No es Wilbel y tú vienes. Y ni un playero, mami, yo te quiero preguntar públicamente por qué tú me hacías un playero. Bueno, pero los playeros en ese momento estaban de moda los playeros para ese tiempo y bien linda que te veía. Un playero. Mami, en los ochentos me hacía el playero, corillo. Me hacía un playero. Bueno, no se vayan muy lejos, yo tengo el playero ahora. Yo tengo el playero ahora en el 2023. Pero mami me hacía, mira, de las moñas así y las moñas aquí y esto más pegadito aquí. Y mami, bendito, ella venía y como ellas dos tienen esos pegados así bien buena gente y ella no sabía bregar con este animal y yo me acuerdo que tú venías todas las quincenas y le abonabas a un beauty, a Tata. A Marisol y Tata. Tata y Marisol para que ella iba todas las semanas, todas las quincenas y le decía, mira, para que me la atiendas todas las semanas y yo te pago quincenas. Y me llevaba todas las semanas y me metía en este en una olla de presión a ver si había holandado porque mami no sabía bregar con él. Y era uno de mis complejos de vida, de verdad, mi pelo. Y mira, eso fue lo que te hizo a ti. Porque yo era diferente en casa. Mira, estas mujeres tienen unas piernas, los niños no se le ven, pero tienen unas piernas gorditas, el pelo lacio, yo salí con este pelo rasta, con las patas patiflacas, miren, miren, miren. Y eso para mí era, pero fueron cosas, ah, y la voz mía gruesa, fueron cosas que después lo descubrí como una virtud. Claro. Así que yo creo que Dios nos hace de perfectos a todos a su forma. Mami, cuando yo empecé en No te duerma, tú no me avalabas mucho, tú no me apoyabas. No. Y yo le decía, yo le decía esto, ella no sabía eso, ella no sabía hablar. Yo le decía esto a ella, yo le decía, mami, esto es un trampolín para otro paso, no te creas que yo me voy a quedar encendiendo el culo todo el tiempo. Pero ¿fue así? Bueno, también sí es lo que me queda. También sí es lo que me queda, pero mami, no me apoyaban, no te duermas. Nunca me puso el tranque de Anovast, o sea, nunca me lo prohibió constantemente, así de manera tajante. Pero me decía, no, no me gusta. Como la gente hablaba y nosotros venimos de una familia que toda nuestra familia es cristiana, pero que intercortanía. Pero allí, dije esta anécdota, cuando empezaste es el No te duerma, toda la familia te puso en la página de Cheo. Sí, yo era la oveja negra de mi familia por eso. ¿Y cuando te hiciste el tatuaje? Sí, el de besito en la nalga. Ese tatuaje hasta se me borró, imagínense ustedes, yo me hice ese tatuaje cuando yo tenía 19 años. Pero siempre honro a mi familia, los amo, los entiendo, entiendo que hice la visión de cada cual, pero ellos, a pesar de que hablaban y eso, pues siempre me recibían con cariño. ¿Cómo tú te sentías en ese entonces? Cuando tú me veías en ese programa que era tan fuerte, que era... Me acostumbré. No me veías, no me veías. Sí, te veía. Pero me acostumbré. Lo bella que se veía. ¿Tú me veías? ¿Qué iba a hacer? Pero Dios me bendijo. Y realmente fue un trampolín. Yo te lo dije sin saberlo, pero lo declaré. Sí. Y Dios me dio bendición. Después de ahí salió radio, después salió Pégate al mediodía como host principal. Después, pues ha seguido mi carrera por ahí como empresaria y demás. Así que ha sido una bendición. A veces uno da pasos que quizás no son los que uno quizás quiere, pero tú tienes una visión y tú ves más allá y tú dices, ok, yo voy por aquí, voy a hacer esto. Y sobre todo, mucha gente me dice, ¿cómo has llegado donde estás hoy? Yo tengo que ser bien honesta, yo no tomo nunca un plan. Yo simplemente decía Dios donde tú me lleves y el día que tú no me quieras y tú vas a sacar de ahí. Yo siempre he tenido esa pizquita de fe, esa pizquita de confianza, esa pizquita de todo y yo creo que ha sido clave. Así que yo te agradezco públicamente por haber sembrado eso en nosotros. Yo admiro eso de ti de que te sacas de un sitio tú con la mente en alta miren otras cosas mejores. Se cae y te levanta. Y te levanta. No es que no he llorado, no es que no he dejado de sufrir, no es que no me he sentido frustrada, muchas veces sí, pero yo creo que parte del crecimiento y que cuando Dios nos amaquea, los otros días estaba escuchando una pastora que dijo que Dios le quita cosas grandes cuando tiene planes grandes contigo, a personas con las que tiene grandes planes. Muy bonito, sí. Así que tú nunca te sientas y si te quitaron algo es porque hay algo que viene. Algo mejor. Lo más brutal es que no va a llegar rápido, te puede llegar rápido, pero la mayoría del tiempo tarda un poco porque lo que uno hace es esa transición de vida, Dios te hace esa preparación y ahí es la verdadera fe. lleva tu fe. Ahora mismo ustedes saben que yo estoy en un proceso de mi vida que no lo sabe nadie, pero Dios está probando mi fe. Pero eso está declarado y eso es. Y Dios está probando mi fe constantemente y el primer paso me lo dio y me sentí victoriosa para cuando llegó el segundo paso yo dije, diante, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir confiando en Dios. Con miedo, pero confiando en el Señor. Así que agradezco esa semilla que sembraste en mí y siempre le digo a los padres siembren esa semilla en sus hijos porque sean lo que sean en la vida, cuando tú tienes esa semillita sembrada vas a tener esa dirección y ese propósito, esa brújula en tu vida. Muy cierto. Eso es así, así que madre querida hiciste un trabajo excepcional con nosotros. Eso espero que... No, espera no. Que así ha sido. No, que siga así. Que siga así. Yo le doy gracias a Dios por mis dos hijas que tengo. Soy más que bendecida. Te quería, querías tener un nele, mami. Dios, porque, papá Dios, te llenó de machos, de nietos. Para nada. Cuando tú tuviste tus dos hijas, tú no... A mí me gustan las netas, machos no me gustan mucho. Y mira, Dios te llenó de, ¿cuántos? Cuatro machos. Cuatro machos. No, cinco. Tres mío y dos tuyos. Ella tiene tres varones y yo tengo dos. Oye, sí. Y siempre apostamos. Guarenda fue la que nos dio la nena. Pero me hubiese gustado tener una nena, pero puede ser la verdad. Ni es nieta. Una nena nieta. Puede ser... Estoy confiada en Cristian, mi nieto mayor, que me la va a dar. Yo quiero que no me... Eso no va a tener nada. Bueno, si es la voluntad de Dios que lo tenga. Si no, pues me quedo con mis nenas. Y con tus machos. Con tus nietos. Con mis machos también, sí. Yo pienso que... ¿Qué ustedes tienen que decirle a esas madres tú, Lori? Que has sido madre de tres. Hay muchas madres que te están viendo ahí que tú has estado sola en algún momento de tu vida con tus hijos. Mami, tú has estado sola con tus hijos, con tus hijas. Yo me acuerdo que una vez dijiste, nos tenemos que ir de esta casa, no la puedo pagar y nos íbamos a ir para el campo. ¿Te acuerdas? Para el campo. Que nosotros no éramos del campo. Toda nuestra familia vivía del campo. Pero la familia era del campo, pero era paraíso allí que nosotros como que no nos encontrábamos allí. No nos encontrábamos. Yo tuve mis hijos siempre con... No me vi sola nunca con mis hijos. ¿Nunca te viste sola? No, yo siempre estuve con los papás. Digo, cuando tuve... Ajá, cuando tuve el primer... Que tuviste la decepción amorosa con el papá. Sí, con el papá de él. Pues sufrí mucho, pero gracias a Dios pues pude salir adelante. Gracias a mi mamá, a ti. Todavía no eras bulbo, pero pues... Pero eras tu hermano. Pero eras mi hermana y me ayudabas en todo. Cuando tuve el segundo, que ahí fue que me fui para Estados Unidos, decidí después venirme para Puerto Rico. ¿Tuviste cuántos años? ¿Ocho años? Allá en Estados Unidos. Ajá. Como seis años. Sí, seis años. Estuve por allá pues con el papá del nene. Decidí venirme para Puerto Rico. Pero decidió venirse para Puerto Rico porque yo había parido y yo estaba en el programa de La Mega, en radio y estaba en Piegate al mediodía. Nuestra querida madre. Nuestra querida madre venía de Fajardo todos los días a San Juan a cuidarme el Colorado. Yo salía a las siete de la noche que lo que llegaba a casa eran como las siete y media, casi ocho. Y a esa hora tú bajabas para Fajardo y eso era todos los días que era una pelas. Yo me acuerdo que tú me cuidaste a San Juan hasta los nueve meses. Hasta los nueve meses. Sí, que es porque yo decido venirme para Puerto Rico. Estaba pasando mis situaciones allá afuera en mi matrimonio pues Angeli me dijo yo Angeli yo me quiero ir para Puerto Rico. Ella, yo te digo a ti te digo públicamente te digo que yo vivo eternamente agradecida de ti porque gracias a ella a la oportunidad que ella me dio tú pues de darme el trabajo de cuidar a mi sobrino. Tú pues me pagabas el sol de hoy me paga todo lo que tengo gracias a Dios y a ti. Es por ti porque tú eres una mujer muy trabajadora. Sí, pero que gracias a ti que me diste la oportunidad de yo venir a trabajar a ganarme el pan de cada día para yo poder seguir hacia adelante con mi hijo porque ella el grande estaba ya independiente. Estaba con Ricardo. Estabas con Ricardo me acuerdo. Y tú estabas en tu, ¿verdad? En tu situación. En mi situación. Y lo pensaste mil veces pero yo dije Dios mío vamos a hacerlo y así fue una bendición para mí porque yo decía yo voy a tener que dejar uno de mis trabajos para poder cuidar a niños. Y para la gloria de Dios ya llevo 12 años contigo. Y ella cuidaba niños fuera. Tú cuidabas unos americanitos, ¿te acuerdas? No, unos morenitos, unos mexicanos. Siempre me gustó eso. Y la cocina. Y yo, Dios mío, si ella se viene para acá pues olvídate. Mami va a ver el cielo abierto. Que qué coronel. Mami dijo yes, ya lo voy a ver. Venga, entonces se tiene que venir. Y qué mejor que ella que su tía para cuidar a esos niños estaba confiada. Sí que esa era la preocupación. Yo me iba tranquila y no, Lori. Entonces Lori, a pesar de que es mi hermana, no es como estar quizás cuando hay una confianza te dicen ah, voy a faltar, voy a esto. No, ella ha sido siempre bien responsable con su trabajo, bien comprometida con lo que hace. Y Lori es muy buena en la cocina. Entonces, por favor, vamos a ponerla en el spot. Yo le he dicho este espacio de YouTube hay tantas mujeres que les gustan las recetas. Y Lori hace unas recetas exquisitas y yo le digo vamos a hacer un segmento aquí de las recetas de Lori. Y receta este qué sé yo con cinta y facilita. Pero con besas porque no quiero esa mujer a hablar no me atrevo. Este es el trampolín hoy para yo hacer eso porque ya me siento más familiarizado. Lo digo. Me voy perdiendo el miedo. Me voy perdiendo el miedo. Exacto. Este por ahí que les gusta y me lo piden en las redes sociales. De verdad. Lori tiene muchos truquitos y muchas cosas en la cocina que hacen quizás un plato simple es bien exquisito. Por no hablar. No, pero yo le dije a los primeros te vas a sentir así yo me meto contigo yo en la cocina en el counter a hablar contigo o a picarte algo porque esa no es mi expertise. Pero así que pronto puede ser que hagamos las recetas de Lori aquí aquí en YouTube que son súper ricas. Exquisitas. De verdad que sí. Así que vamos vamos a tirarle esa. Mami yo me río mami ella tenía cuando ella estaba como en escuela superior en el campo donde ella se criaba ella tenía este admirador que le tiraba sus chifletitos y sus cosas pero ella no como a mierda no hacía caso. Entonces ella se casó tuvo su familia sus hijas el galán que le tiraba sus chifletitas se casó tuvo sus hijos y su familia se divorciaron ambos y a los 50 fue ¿cuándo fue? ¿hace cuánto tiempo? No era sí fíjate como a los 50 55 por ahí porque nos nos reencontramos se reencontraron en una reunión familiar eran del mismo barrio pero cada cual hizo su vida en una reunión familiar se reencontraron en Conérico no fui ni aquí fue en Conérico y hoy día ese hombre hermoso fabuloso es el abuelo de nuestros hijos es el hombre que mi mamá ama que es su pareja y que dijo espérate coroné me estoy a los 50 pero me estoy comiendo ese pastel ¡Questito! Es la cabecita de algodón de nosotros ve a gatito para que te vean por lo menos para que te conozcan o sea una somadita nada más es tímido también es nuestro negrito porque aquí todas consumimos todas consumimos un bolsillo aquí todas miren este es el negrito bombón de mami que le tiró a los 15 pero a los 50 fue que ella le iba a hacer caso de la gente de rato este hombre fabuloso que quiero que sepa públicamente que te amamos que eres especial para nosotros que gracias por ser un gran compañero para mami y ese abuelo que tiene nuestro que los nietos lo aman son locos con él gracias a ustedes también por recibirme tan chulería y a mis nietos que eso es olvídate mira no te pierdes ni pies ni pies no te pierdes esto es mi razón de decir esto es mi chido mira esta bala voy a hablar ahora de esta bala fue la última mi hermana tenía 40 años cuando esta bala llegó a su vientre entonces miren que cosa linda hermoso el negro el negro de la familia 5 años oye no tuviste negro no yo pensé que mi hijo iba a ser negrito y nada que ver gané lo coroné la DNA Dios me lo bendiga y me lo guarde váyase con abuelo allí vete 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 a comer vete a comer que yo sé que es el motivo lori trabajando conmigo tenía su relación ya con su su señor esposo hoy día y viene y me dice es un mal de lágrimas no como fue la cosa a la historia bien bonano que fue para la historia nosotros estábamos haciendo ejercicio muy motivada con lori y yo ay lori no me siento bien tengo dolor y tú al otro día volvimos a lo mismo y yo le digo ustedes son unos excuseros y se encuentran con nosotros y yo le dije sabes que me duele mucho aquí no puedo es mangel y voy a ir a donde bonano a chequearle al ginecólogo nuestro que lo amamos Juan Félix bonano esterilizarme porque no quería tener más hijos ya yo tenía a mi hijo de 20 y pico Ricardo del Medio yo estaba loca ya porque saliera de la escuela para yo tener paz y tranquilidad porque toda mi vida he estado criando pues yo dije ahora es que yo voy a disfrutar mi vida pues me iba a esterilizar porque mi pareja actual no quería hijos pero haciendo ejercicio se sentía mal me sentía mal voy a ir al ginecólogo voy a donde el ginecólogo ese día dejé de hacer ejercicio me baño y me vestí fui a donde el ginecólogo cuando llego a donde el ginecólogo el ginecólogo me chequea y me dice acuéstate ahí que te voy a chequear me acuesto tranquila sale y me dice Lori nunca se me va a olvidar a sí mismo como yo te lo estoy diciendo él lo dijo Lori Lori tú estás preña tienes cuatro meses y medio y es un macho ay Dios mío fue para porque tenía un dolor tienes estás embarazada tienes cuatro meses y es un macho le hicieron el gender reveal tenía 40 años y yo me enteré de eso y yo empiezo y Lori Lori llora él llama a Angeli que Angeli estaba en pégate al mediodía en ese momento pero a la Angeli venía insistencia de él que llamó y Angeli sabía que yo iba para el ginecólogo Angeli le contestó y me asusté pero una cosa porque ella tenía una molestia no me llama a ella me llama al médico y yo pensé lo peor porque así somos pensé lo peor y ahí tenía el taco aquí cuando yo digo hello él me dice mira Angeli tú sabes qué y yo en nervio total me dijo Lori está preña y tiene cuatro meses y medio y es un macho él le dijo así todo todo y me dijo no puedo hacer nada o sea si ella tenía la intención de que no podía continuar con este embarazo no podemos hacer nada porque ella tiene cuatro meses y eso está formadito ahí eso tiene su corazoncito tiene todo míralo a ella y yo esa bendición y Lori empieza en crisis y llega y llora y llora y yo me senté con ella y Dios mío dame una palabra para decirle a esta mujer pues yo me siento con ella y digo mira Lori es una bendición yo sé que está brutal porque tú tienes ya dos y ya tú tienes 40 años y tú te veías como que ya te ibas a realizar tu vida entonces Walter no tenía hijos el esposo de ella no tenía hijos pero tampoco quería pero tampoco quería porque ellos estaban en su venta yo pienso que en el fondo en el fondo él quería sí pero cuando ya tú estás con una mujer que tiene sus dos hijos que tú estás tranquila que tú dices pues nos va bien vamos a disfrutarnos nuestro matrimonio y le ayudamos a criar a los muchachos este se me fue la línea me estabas dando consuelo consuelo y yo pues te está dando consuelo te está dando consuelo y yo Gloria los hijos son una bendición como quiera que lleguen el momento que lleguen el plan de Dios siempre es perfecto Walter no tiene hijos ese hombre se va a volver loco él tiene que experimentar eso me acuerdo me acuerdo todas las palabras ok y ella se tranquilizó y tuvo su proceso de aceptación para su tener su vida a sus 40 años pasó una semana una semana exacta porque domingo me hicieron una celebración mi queridísima suegra que en paz descanse porque ella estaba loca por tener un nieto cuando se enteró de que yo estaba embarazada ella me hizo una comida fuimos toda la familia ay que ella me dijo estaba bella y preciosa que ella me dijo a mi ay Dios la bendiga que Dios la tenga en la gloria Mari Mari me dijo que ella me veía con un brillo verdad ella me veía con un brillo y yo me acuerdo que la primera vez que yo estaba embarazada yo conocí una PR que Dios la bendiga donde quiera que ella esté ella me dijo tú tienes cara de oveja y yo le dije que es eso y me dijo que te estás preparando para ser mamá ay Dios pasaron los meses pum cae preñada esa y yo me quedé en choco con la palabra que me dio esa mujer y de repente cuando Mari me vio 6 años después 5 me dijo tú tienes un un brillo y yo le dije no el brillo lo tiene Lori el brillo lo tiene Lori el brillo ahora mismo mamita pero yo vivía haciéndome pruebas de embarazo porque yo mi regla era bien loca desde que a mí me cantó el gallito como uno dice mi regla era bien loca a veces pasaban meses yo no veía mi regla a veces en un mes caía dos veces era una locura pues yo vivía constantemente haciéndome pruebas pues por si estaba embarazada cuidarme y hacer lo propio pues me hice una prueba de rutina porque no salía en regla hace tiempo y ese lunes después que Mari me dijo que yo tenía brillo ese lunes yo me hice una prueba de embarazo me acuerdo en el baño que estaba con los panties acá abajo me hice la prueba llego con los panties me llamaste no mamita yo llegué con los panties abajo a la cocina donde estaba Lori llora y llora y llora con el palito temblando con las dos putas cruces y yo ahora se tocó a ti hablando y Lori pero pero Angelique tú me dijiste que eso era una bendición Angelique tú no me dijiste a mí la semana pasada que eso era una bendición esto es una bendición tú tienes uno eventualmente vas a tener otro y así somos dando consejos para los demás cuando nos toca a nosotros estamos chillando muy fácil muy fácil dar consejo pero cuando me tocó con limón yo estuve en depresión hasta los seis meses Angelique lloró yo creo que todo lo embarazó yo no porque yo no podía tener hijos me decían que no entonces me vino mi milagricosa ahí y yo me confié yo no había mi cilita con los ombligos eso era ahí raja porque como pues yo no podía pues yo dije bueno fíjate y cuando sale el segundo fue fuerte pero ese niño vino a cambiar mi vida lo amo lo adoro no me imagino mi vida sin ellos de verdad que sí así que es una bendición bendecida y mira y estas fotos nos las tomamos embarazadas para que las vean ahí nosotras preñadas yo creo que nunca verdad no habíamos tomado unas fotos juntas preñadas esas fueron las primeras no las tiramos y mami cuando cuando te dijimos que ibas a hacer no querías hacer ni baby shower no querías hacer nada ella no quería hacer nada chacha lori me llamó en estado en el llora que te llores pero lori que fue que pasó que pasó dime que te pasó nada más que estoy preñada y que que a diablo y otro macho y otro macho pero ha sido una bendición igual tenés ese nene ese nos ha venido a cambiar la vida a nosotros de verdad y todos los hijos son distintos traen algo a la vida de uno cada cual claro mis tres hijos son totalmente diferentes de verdad así que yo me siento bien bendecida de tenerla quiero que sepas públicamente que te amo que aprecio todo lo que eres para mí perdóname cuando te ofendo con mi estupidez es que ya yo te conozco a veces yo le digo mami mami ella es loca yo ni les yo la dejo que ella me llame yo la dejo porque ella me insulta y a los diez minutos perdóname perdóname porque yo no soy rencorosa y yo no puedo vivir con algo que le hice a alguien que amo entiende entonces yo prefiero pedir perdón que te diga ay mira vete pal carajo pero tú me tratas bastante bastante bien claro en el sentido de las malas crianzas tuyas si pero cualquiera que te vaya piensa que yo soy una malcriada no 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 por eso estoy arreglando no no por eso estoy arreglando no no arregle las cosas son como son tú has cambiado tú has mejorado porque tú sabes que yo antes lo que hacía que era que era lo que yo hacía llorar llorar es que yo a mí no me gusta ofender a nadie no me gusta pero cuando estoy en cojona digo todo lo que es como es siempre lo digo como es pero cuando estoy en cojona lo digo sin filtro exactamente así que y después reacciona y después me siento como un mojón para que sepas a ti que te he ofendido y que te he escrito que eres un buen dicho quiero que sepas que después me he sentido mal me he sentido mal pero a lo mejor pienso que sigues siendo un pendejo pero nada no pasa nada el mejor corazón que yo que yo la persona con mejor corazón que yo he podido conocer de verdad no es porque seas mi hermana ni nada pero eres tú tú dejas de ser tú tú dejas de de sacar tú te sacas yo quiero tomas lo compartimos entre tú y yo si tienes un peso y yo te pido este un peso 50 centavos para ti 50 para mí de verdad que tú eres yo me acuerdo de los 10 pesos de madrid de verdad de verdad que una amiga que yo tenía que estaba bien pelada y me dijo diablo que estoy pelando yo tengo 20 pesos y yo estaba en Fajardo y ella en Trujillo y yo le dije yo tengo 20 pesos y bajé a llevarle 10 dólares a ella para yo quedarme con 10 y los 10 pero por eso es que el señor te ha bendecido a ti a veces me siento tan pendeja y ellas mismas pelean conmigo que a veces soy demasiado pendeja y me hacen cosas y cosas y sigo dando pero yo digo que ese es Dios y la gracia de Dios en uno y uno no puede vivir en rencor y uno tiene que perdonar y seguir adelante yo creo que esa es una de las cosas que aunque a mí a veces me molesta ser tan pendeja es una bendición de verdad es un don ser pendejo ser pendejo es un don como así tiene un buen corazón no ser pendejo y mami te amo gracias por la mujer que eres gracias por todo lo que has hecho por nosotros desde que nosotros llegamos a este mundo tú has dado la milla extra siempre has estado ahí para nosotros en todo tiempo has tratado de comprárselnos en tantas cosas aún sin poder yo me acuerdo cuando yo quería ser batutera que tenía que comprar uniformes y todo yo vendía polvorones y todo y mami ahí conmigo de tienda en tienda bendita no puedo darte los chavitos me acuerdo cuando decías préstamos para comprar el traje y todo hipotecaba la casa y todo para comprar y cuando tatuaste de ser reina de los corazones en faja de los carnaval del carnaval fui reina de las fiestas patronales fui reina de las fiestas patronales de faja no se me lo respeten tú tenías 15 años tú tenías 15 años yo te pregunto Angeli que tú quieres un quinceañero ay no mami yo quiero ser reina de las fiestas yo de Dios pues lo de quinceañero lo gastaste en el traje se ve diablo un deseo bien macabro fija que nunca me ha ido con par pero no fuiste fui reina de fui reina en una carroza y yo guapo 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 pero nunca me ha ido con participar en el certamen de belleza nunca nunca porque sentía que esa no era mi línea mi personalidad no me llevaba ahí porque antes las reinas eran entonces estas mujeres estas potrancas finas y todas esas cosas esos pelos lacios y esos pelos lacios y esos pelos lacios y tener un afro en el tiempo era el pato feo y hoy día es una bendición todo exactamente como Dios lo hace yo creo que aprender a amarnos como somos lo que Dios nos da el ADN de cada uno es distinto aunque vengamos del mismo vientre aunque vengamos de la misma manguita todos somos diferentes y ese es tu poder así que yo celebro a mis mujeres celebro lo maravillosa que son gracias por ser las mujeres que somos hoy día y te amo y honro lo que eres mami gracias gracias y mientras yo te viva ustedes son mi deseada ay ay mami 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 es sentimental ella es malcriada y todo pero es bien sentimental toma muy linda toma ¿tienes ahí? sí muy nada ahorita muy linda ay pero de verdad somos un corazón hermoso yo me siento bien bendecida de hoy día poder seguir contando con ustedes y siempre tenemos historias de cuando seamos viejas como las tengo con mi amiga Carola ve acá Carola 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 ya tiene dicho como tú carola ven acá ven mira está encojona conmigo no quiere venir para acá es que Carola es mi amiga de muchos años y Carola es una gran mamá también y yo la quiero honrar la quiero celebrar porque ella tiene una hija de veinticuantos veintitrés veintitrés años veinticuantos 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 ven acá sí parecen hermanas de lejito de lejito vente por acá atrás por acá atrás por acá atrás la honra a una mujer que ha estado ahí con su hija dando la milla extra siempre y quiero que sepas que te amo que te celebro y de todas las amigas que has tenido ella ha sido el más fiel ella ha sido fiel de verdad tengo amigas fiel que a pesar de la distancia nos hablábamos y eso sí pero no se ven continuos quiero que sepas que te amo y honro la mujer maravillosa que eres y la madre excepcional que eres gracias amiga yo a ti también gracias por ser desinteresada por estar en todo tiempo y algún día quiero sentarme aquí contigo para hacer todas esas anécdotas 3 horas ahí sí que esto se va a joder y doña Helen no va a poder ver ese show te amo amiga de verdad así que nada no me queda más que celebrarlas y me honra y el domingo celebramos en poder celebrarlas mañana celebramos mañana domingo así que las celebro a todas Dios me las bendiga me las guarde que las siga honrando que las siga dando esa sabiduría y esa fortaleza para cuando Dios nos da esa asignación de vida a nosotros de tener ese ser humano poder meterle ese chip con todo lo nuestro de verdad que es una bendición y no tan solo tenerlo en nuestro vientre hay muchas madres que son madres de adopción y esos niños son más que bendecidos porque esos niños fueron escogidos cuando tú tienes un hijo en el vientre eso fue lo que Dios te puso a ellos eso es lo que tú tienes que amar cuando tú tienes la oportunidad de escoger yo quiero este tú tienes que sentirte muy bendecido y siempre lo digo así que Dios nos ha honrado yo las honro y las celebro a todas ¡HAPPY MOTHER DAY!